Hola, soy Mauro Lombardi, decano de la Facultad de Comunicaciones y Artes de Universidad de las Américas. Somos una facultad que ofrecemos una formación innovadora y con un fuerte sello tecnológico. Formamos profesionales con habilidades y competencias para desempeñarse en el siglo XXI, que dominen las nuevas herramientas digitales para abrirse camino con éxito en el campo laboral, que han desarrollado el pensamiento crítico y que son creativos y capaces de emprender. En este caso, impartimos las carreras de Comunicación Audiovisual y Multimedia, Relaciones Públicas, Traducción e Interpretación en Inglés y las carreras de Publicidad y Periodismo, que están certificadas las dos por cinco años de manera nacional e internacional. El cuerpo académico de la facultad es de una vasta trayectoria. Los académicos de UTLA están insertos en el medio laboral con éxito y también manejan su ámbito disciplinar con excelencia. Son profesionales cercanos y dispuestos a compartir su amplia experiencia profesional con los estudiantes. Potenciamos la investigación, lo que se refleja en el aumento progresivo y constante de publicaciones y la adjudicación de fondos y otros fondos externos. A través del Observatorio de Nueva Ciudadanía, buscamos exponer y analizar las problemáticas, procesos y transformaciones sociales del país, con el fin de aportar a la generación de políticas públicas y entregar mejores herramientas a los ciudadanos para la toma de decisiones. Tenemos una fuerte conexión con el medio y nos relacionamos con la comunidad a través de diversos convenios, porque nos interesa potenciar la responsabilidad ciudadana de nuestros estudiantes. La internacionalidad también es un foco de desarrollo en nuestra facultad, mediante viajes de delegaciones de estudiantes y académicos para participar en seminarios internacionales, en concursos como el Ojo de Iberoamérica y el Festival de Cine de Valdivia, entre otros. Tenemos una oferta de educación continua que estamos potenciando y ofrecemos varios diplomados porque entendemos que la educación es una constante para generar movilidad social y desarrollar nuevas habilidades en un mercado laboral dinámico. Nuestro sello es la formación de calidad.